Hola chicas que tal estáis, espero que muy bien, nada os traigo un clon de Mercadona es bastante interesante el vídeo porque es de un labial de la nueva colección así que vamos allá yo es primero de todo que no sé si os habéis dado cuenta pero los labiales de la nueva colección son muy parecidos a algunos de Colorfix eso me he fijado yo después y me he quedado un poco chof porque la verdad es que podría ir innovando en colores si no siempre vamos a estar comprando labiales que solo les cambian el exterior, el formato de fuera ya está pero bueno, deciros que el labial número 03 de esta nueva colección llamada New Roses es un clon de MAC, ahora vais a ver cuál este labial de MAC que se llama Viva Glam Tara J.P. Henson como podéis ver en el aspecto exterior es una edición limitada de MAC yo de hecho me lo compré hace 2 o 3 años, yo os lo enseñé en el canal y me lo compré en MAC de Venecia la verdad es que siempre que veo este labial me recuerdo de cuando me lo compré ahí en Italia me hizo mucha ilusión pues bueno, como podéis ver ya externamente se parecen la verdad porque el envase es así rosita y esta edición limitada de MAC también es rosita pero bueno, lo que más se parece en ese tono, aquí a lo mejor a las fotos vas a decir Chloe pues no se parecen tanto pero os prometo que puestos en el labio es que es no puedes saber cuál es el de MAC y cuál es el de Mercadona, es que es imposible os lo digo porque una amiga mía tiene el 03 de New Roses y cuando se lo ha aplicado en el labio pensaba que era el mío es decir, pensaba que era el mío de MAC digo, no puede ser, es que se parece muchísimo entonces es un clon, la verdad bastante, bastante igual conseguido un 99% deciros que en este aspecto le doy puntos a Mercadona porque el de Mercadona es de larga duración y en cambio el de MAC pues no, es cremosito pero no es larga duración, es decir, enseguida se va a la que bebes o a la que comes eso sí, deciros que dicen que los de Mercadona resecan un poco no me sorprende porque la mayoría de long lasting suelen resecar pero bueno y nada chicas, es un vídeo muy cortito pero era simplemente para informaros de esta cosita que sepáis que es un clon por si algunas estáis así que no sabéis si cogerlo o no es un tono que queda muy bonito ya lo podéis ver, es así como un rosa fucsia muy potente, muy fuerte porque a veces parece hasta que que sea rojo de lejos a mí me gusta mucho la verdad y queda muy bien tanto para el día como para la noche como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like vuestro comentario, vuestra duda, lo que sea compartid este vídeo para que más chicas se enteren y suscríos al canal para no perderos ningún próximo vídeo y activad la campanita un fuerte beso, os quiero mucho